El Salvador no se salva de las afectaciones del cambio climático mundial. Tormentas tropicales, huracanes y sequías han afectado la producción agrícola del país. Solo en 2015 se perdieron alrededor de 100 millones de dólares en la producción de maíz y frijol debido a la falta de lluvias y hasta un 10% en la producción anual de leche. Basado en esta problemática, el Banco de Desarrollo de El Salvador Bandesal realizó este día el lanzamiento del programa Banca Agropecuaria. Nosotros queremos viabilizar y patentizar una solución a la medida del plan estratégico de desarrollo quinquenal que se planteó para mejorar el buen vivir del sector agropecuario en lo que es el fortalecimiento de los niveles de seguridad, de seguridad alimentaria y soberanía en el país. Banca Agropecuaria busca potenciar la producción de granos básicos, ganadería, frutas, hortalizas, azúcar, entre otros. De la misma manera, a través del Centro de Formación Bandesal se estará trabajando para generar productos innovadores, al mismo tiempo que se capacitará al recurso humano agropecuario.